Bueno, por suerte ya pasaron 15 días que pasaron volando y tenemos el agrado de poder tener de vuelta en el estudio a Ruth. Primero, ¿cómo andas Ruth? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal? Te extrañamos. Ay, yo a ustedes. Ay, me alegro. La última vez te fuiste medio apurada a las corridas. ¿Viajaste al final? Viajé a una playa, pero no sé si era Miami. Capaz que eras las toninas. Sí, o la balandra directamente. Había como unos lobos de agua, como, no sé, eran gigantes. ¿Mar de Plata o Puerto Madryn también puede ser? Ah, no creo que Ricardo la haya llevado tan lejos. Mirá quién volvió. Me quiere mucho, mi Ruth. Hola, buen día. Buenos días, pero hoy estoy mal, estoy negra como mi ropa, mi humor, estoy muy enojada, así que Ruth espero que sea conciso y al pie esto, por favor. ¿Pero qué le pasa? Yo no sé cuál es el problema que ella tiene. De repente se fue de acá hace varios días que... No, Ruth, no mientas. Varias jornadas, semanas que no la vemos en ningún lado. Sí, yo hace mucho tiempo la veo a More, de hecho. Y yo realmente pensé que éramos amigas, More. Yo pensé que éramos amigas. Somos amigas, Ruth. Por eso hoy yo quiero que vos puedas contar todo lo que está pasando y poder defenderte como amigas que somos. Yo solo con la verdad. Solo con la verdad. Me parece que estás equivocada. ¿Qué pasa, More? Yo tengo unos problemas legales porque la semana pasada, cuando quise venir acá a la radio, resulta que estacioné el auto y no me dejan bajar. Resulta ser que Ricardo, Ricardo Alfombra, la persona que Ruth tan habla, 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 habla de él tan alegremente, me denunció. Buenas noches, producción de Trinchera y sobre todo a ti, hermosa Delfina. Pues pasaba a enviarles esta mala noticia y es que va a ser que no vais a poder contar con mi presencia. Este viernes me encuentro en los Estados Unidos, en Miami, por una cuestión laboral y un tanto penal. Pues nada, la mala noticia es esa, no estar en piso, pero sé que voy a estar en vuestros corazones. Sé que me vais a extrañar, pero podréis sacar el programa adelante porque sois unos profesionales y yo confío en vuestro criterio. Está profugo de la justicia, Ricardo. ¿Qué hiciste con mi Ricardo, Morena? El problema de todo esto es que Ricardo se está haciendo el bueno, pero yo tengo una causa penal. Me quisieron poner una tovillera, no podía salir de mi casa porque según Ricardo, por contrato yo no puedo hablar ahora. Y yo no puedo hablar. Que puso un bozal legal. Que puso un bozal legal, ¿podés creer? Exactamente. ¿Cómo está? Justo por eso. ¿Qué dice Ricardo? Ricardo fuerte preparado. El problema de esto es que yo estuve hablando con Ruth. Estuve hablando con Ruth este tiempo, no sé Ruth si viste el tema de la ley de bases, y yo le estuve comentando a Ruth que ella en realidad está sufriendo este maltrato en su trabajo. A mí me trata muy bien. Que no tuvo vacaciones. ¿Cuánto tiempo de prueba estuviste con Ricardo? Con Ricardo estuve 13 años de prueba casi. 13 años de prueba. La ley hasta ahora, y la ley base todavía no salió, y hasta ahora eran 6 meses. Bueno, no, yo estuve 13. Porque en todo caso es un año. Pero con gusto. Y no se tomó vacaciones, aguinaldo. Coméntale, Ruth, un poco todo lo que me dijiste ayer, ¿eh? Decilo. ¿Ayer? Sí. No te vi ayer. Sí, Ruth, nos vimos ayer. No te vi ayer. Tomamos un cafecito, Ruth. No te vi. Y me contaste todo lo que te hacía ser Ricardo. Contalo. No mientas. ¿Qué te decía ser Ricardo? No, bueno, Ricardo me hace hacer como las tareas que a él no le gusta. Falteamos la parte de la depilación que ya no hemos hablado. Exactamente. Esa no la cantora. Coméntale lo que tenés en la cajita acá. Coméntale. Bueno, yo traje hoy para defender a Ricardo, que lo amo y es una excelente persona que está en Miami de vacaciones. ¿Sí? Sí. Y con algunos negocios. Pero a vos no te llevo a Miami. A mí no me llevo a Miami, pero yo entiendo porque encima está incomunicado. Delphi, yo coincido con vos. Hace varios días que no le llegan mis mensajes porque no tiene señal. A mí me va a quedar un poquito Pepín Rodríguez Simón. ¿Quién? ¿Quién? Y sí, está prófugo de la justicia, me parece. No quiere venir porque no quiere ir a la corte a hablar todas las denuncias que Ruth tiene que hacerle. Y es mentira que está incomunicado. Es mentira que está incomunicado porque ayer sobre una historia, Ruth, que yo lo voy a denunciar. Nos acaba de mandar un audio. No, él está incomunicado desde hace mucho, mucho tiempo. Mirá, a mí de hecho me acaba de mandar un audio Ricardo, que ya me estuvo chamullando recién, pero me acaba de mandar un audio, así que incomunicado no está. Fíjate si es para todos porque ya te dice cualquier cosa Ricardo. No, es verdad. Lo paso, lo transmitimos, lo escuchamos en vivo. ¿Te parece? A ver. Poné play, a ver. Hola, Delphi guapa, espero que estés muy bien. ¿Por qué me chamulla? Lamento no poder estar mañana para ver tus hermosos ojos a través de tus lentes. Sé que me vas a extrañar como yo a ti, quizás tú un poco más que la mente está. A vos nunca te he visto. Pero bueno, nada, nos veremos cuando vengas a Miami. Yo sé que me vas a decir cosas como que tienes que trabajar y tal, que no tienes dinero, pero yo estoy dispuesta a pagarte todo lo que haga falta. Delphi igual no te pases de bando, Delphi. Bueno, Ricardo, lo voy a pensar. ¿Por qué me traen acá? Es que vos también caíste en algún momento, amore. Yo caí, yo fui la ingenua, caí. Claro, no me digas a mí nomás. Pequé y pagué. ¿Por qué me traen acá a decirme estas cosas re feas? ¿Vos consumaste el pecado con Ricardo? No, no llegué, no llegué. Gracias a Dios y la Virgen no llegué porque apareció Ruth, así que eso se lo voy a agradecer. Eso se lo voy a agradecer siempre. Las cosas que ha tenido que hacer Ruth. A mí me encantan hacer todas esas cosas, quiero que las llevan. Yo gracias a que Ruth me defendió y me salvó, gracias a Dios no llegué a ese lugar. Yo ahora quiero devolverte ese favor a vos, Ruth, y demostrarte que vos valés mucho más que esto. Yo soy feliz con Ricardo. Este lugar no te cae ni a los tobillos, Ruth. A mí me encanta teñirme el pelo con remolacha y que se me salga un poco, ¿viste? Como lo tengo medio apajoso. No, Ruth, la semana pasada la tuve que acompañar al hospital del chichón en la abeja que tenía. Porque Ricardo... Me acompañó a morir, la verdad te portaste muy bien. Y si la viste, dijiste que no la veías hace un montón, que nunca le habías hablado con ella de los maltratos. Bueno, puede ser que yo tenga un par de problemas de memoria. Ah, ok, ok. A mí me parece que estás queriendo ocultar que te juntaste con ella y que es verdad lo que ella está diciendo. No, no. Y te acabas de pisar. Sí. Yo quiero mostrar... El medicamento se lo tuve que pagar yo a Ruth, me debí de plata todavía el medicamento de la abeja. ¿Qué medicamento? Pero si la salud es pública. No, Ruth, boludo, eso no. ¿Qué tenés en la cajita? A ver. Mirá, en la caja... La de la abuela, el coso para tejer. La galletita, la caja de galletita. Esta es la caja de Ricardo. Un horror eso, Ruth. Un olor. Tiene un olor raro esa caja, eh. Ustedes no lo pueden, pero... Móstrale que tenés, Ruth. Tiene un aroma especial. Tengo un montón de recuerdos con Ricardo. Este es el primer pañuelo con el cual... Limpiaste el culo de Ricardo. Decí la verdad. No. Decí la verdad, Ruth. Segué el sudor de sus pies. Un poco. Con este pañuelo. Paquia con... Ese es su olor, entonces, me parece. Tiene un olor... Ay, se lo pasa por la cara. Tiene un olor eso, chico. No, es que yo... Está medio cartonado. ¿Sabés cuál es el problema? Yo le conseguí... Yo no sé cuáles son los motivos. Yo le conseguí un aroma con la psicóloga, Ruth. Está tieso el pañuelito. Ay, mirá, vos que hablabas de Dios y la Virgen. Tengo un rosario de estrellas. De cuando fue Ricardo... Ah, sí. Fue Ricardo a Roma y me trajo un rosario. Ruth, eso lo conseguís en 8 y 50, Ruth. Esa rosario está bendecida por el papá. Me parece, Ruth... Sí, pero el papá está en el Vaticano, no en Roma. Ruth, te mintió, me parece. Me parece que le fue a ver a alguien a Roma. Pero le queda cerca. Se hizo unas cuadras y se habrá ido a Roma. ¿Está bien? Ven, Goyo le pone voluntad. Me parece bien, está bien. Goyo, si vos estás defendiendo a Ricardo... Me parece que hay una mafia ahí de... Es el pacto de caballeros que tenemos nosotros, es así. Justo me mandó... Ah, viste el pacto, ahí aparece. A vos también te mandó. A ver si le dice que tiene ojos lindos. No, a mí no. Pero en su celular está incomunicado para mí. No, mentira. Claro, parece que te ponció a vos. Pero Ruth está ocupado, tenés que tenderlo a Ricardo un poco. Pero bueno, ahí, ¿les parece? ¿Lo pongo? A ver. Bueno, vamos. A ver qué le dijo a él. Hola, Goyo, compadre, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que estudiantes estén yendo de primera. De primera, claro. Bueno, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero yo sé que a ti sí. Entonces, nada, te deseo lo mejor, pues el fútbol de felicidad. Sí. Pues nada, te mandaba este audio pidiéndote, pues mañana seguramente llegue una noticia trinchera y se me difame. Y yo sé que tú como hombre vas a defenderme, pues crees en mi integridad física y en que yo sería capaz de lastimar a alguien o de tomar ventajas de alguien. Así que nada, espero tu apoyo mañana. Y pues nada, eso. Gracias. Ah, Goyo, yo no puedo creer. Salimos un par de veces. La verdad es cuando fuimos a Punta Lara. ¿Cómo? ¿Fuiste con Ruth? O sea, vos fuiste parte cómplice de ella. Ricardo, me dice, conozco unas amigas, yo dije, bueno, vamos. Estaba ruta, había otras chicas. Estuvo divertidísimo. Yo no lo puedo creer. Amor y a mí no nos invitaron a la salida de Punta Lara. No sé, es que es lo peor de todo. Yo vivo a la vuelta en la casa de Goyo. Yo no lo puedo creer. Bueno, pero me invitó Ricardo a mí. Me invitó a mí Ricardo. No podía yo invitar gente. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo también quería mostrarles. Tengo otros recuerdos. Estoy muy enojada, Ruth. Estoy muy enojada. Y me estaba preocupando mucho. Mirá, lo que pasa es que Ricardo está... Está incomunicado solamente para mí. No está incomunicado. O sea, tiene que haber como algo del algoritmo. Ruth, entendé que Ricardo te está maltratando. Algoritmo y esas cosas. Creo que te bloqueó. No, no me bloqueó. Hay problemas. Eso es como otro recuerdo. Eso es el pelo de pecho de Ricardo. Es un pelo. Igual... No, decime que no es el pelo de pecho de Ricardo. Todo eso vos no lo toques mucho porque sirve para las pruebas. Ahora vamos a ir a hacer la denuncia, una denuncia penal contra Ricardo. Y todo eso sirve de pruebas. Yo no puedo denunciar a Ricardo. Mostrarle a la gente la cajita. Ricardo es mi jefe. Ahí están las palabras de todo. No es tu jefe porque no hay un sueldo, no hay un contrato. Hay unos anteojos medio indiosolarios. Pero... Estos... Sí. Estos son de cuando... A Ricardo le gusta ponerse eso de bailar jijiiji. Hacer pogo. De cuando a Ricardo le hicieron la operación de la presbicia, como la de la láser. Ah, claro. Que la pagaste vos. Contá que le pagaste vos la operación de paso también. La pagué en módicas cuotas. No te paga encima de tener que pagarlo, pero siempre... No, no, no. Es una rosa de viaje. Lo estás cuidando, lo estás cuidando, Ricardo. Está bien. Pero se la pasa de viaje. La más cancha de Ricardo. No. Esta es la caja de Ricardo. Y también... Mostrale a la gente la cajita, mirá. A la gente. Acá. Contá. Eso yo no lo toco. Ni en pedo. Contá los bolsos de plata aquí, te dices cuándo a Ricardo también. Ah. Acá hay una ruta. Yo sabía. Esa es la ruta del dinero R. ¿De qué estás hablando? Me parecía que estaba prófugo de la justicia más que viajando, disfrutando. No, yo no lo podía decir porque están nadando con delfines. Con dolphins. Porque allá le dicen dolphins. Claro. ¿Vos serías dolphin? No, yo no sería. Dolfina. La dolfina es... Estuviste nadando vos con Ricardo, me es mayo. Yo no. No, no, te juro, te juro more que yo no he tenido planes con Ricardo. ¿Pero no vas a Miami ahora con Ricardo? Creo que la voy a acompañar a Ruth a hacer la denuncia. Sí, sí, sí. Es que Ruth necesita un gran equipo. Sí. Porque Ruth... A mí Ricardo me ama. Te podemos ayudar, Ruth. Me ama, me cuida. Ruth, no. Me paga con experiencia. No. Es cierto eso, es cierto. Me dan un gran currículum. Me dan muchos contactos. No, Ruth, no, Ruth. Muchos contactos. Yo quiero que sepas que los conocí a ustedes. Y ahora me están ofreciendo desde el trinchero a tener un prime time. ¿Un qué? Un prime time. Eso te lo dijo quién, Ricardo, seguro. Yo estoy acá y yo no te ofrecí eso. Sí. ¿Quién te dijo eso? Ricardo. Contale la verdad, Ruth. No. Habrá sido Mati Marchi, otro pacto de caballeros ahí. Capaz Mati Marchi, puede ser. A mí me lo ofrecieron. Desde acá de trinchera, cierta productora. ¿Productora? Productora. Ah, el prime time. Bueno. ¿De las nueve de la noche? Eso me pone contenta igual porque quiere decir que Ruth va a dejar claro de depender de una persona tan nefasta y horrible como es Ricardo. Pero en trinchera no hay plata para prometerle eso, me parece. Bueno, Ruth. Bueno. Que no más experiencia. Si la gente pone en www.rutastrinchera.com barra comunidad, capaz le podemos pagar el prime time a... Me regalás una de estas y me encanta, me hace acordar a Ricardo. ¿Por qué te hace acordar a Ricardo? Algo mal. Ah, esa pero. Ok. No, Ruth. Mirá. ¿Pero no lo humectás la espalda vos a Ricardo a la noche? Le hago esta mascarilla para sacarle los puntos negros de la ropa. Yo quiero que sepas que son menos 10. En media hora más o menos tenemos que estar yendo a hacer la denuncia. A mí me gustaría que vos... No podemos comer algo antes. No, me gustaría que vos titules y que te des la primicia a los chicos como te dieron el espacio para que vos siempre puedas contar los problemas de tu trabajo. Que des la primicia de la denuncia que vas a hacer y nos vamos. Aparte tenemos que llamar a la seguridad. Imaginate si Ricardo viene y me quiere llevar. Yo no puedo estar expuesta de esa manera. No. No. Dale, Ruth. No, por favor. Danos la primicia. Un titular, dale. Ricardo Alfombra. Me pone muy mal todo esto. Esclaviza. Son los secretos abajo de la alfombra. Claro. Son los secretos abajo de la alfombra. Tengo que sacar esto. ¿Qué tenés ahí? Tengo una carta de amor que me escribió una vez Ricardo, pero que no sé si es tanto de amor. ¿Sirve de prueba? Dice. Por favor, lealo a alguien porque yo no puedo leerlo. Sacar amor de trinchera. Pero es una amenaza de muerte. Ricardo. Y la firma es muy rara. Son los rulos de su pecho. Son como rulos de su pecho. Pero Ruth, esto no lo puedes mostrar al aire, Ruth. Es una prueba, Ruth. No sabemos si fue Ricardo. ¿Cómo sabemos que fue Ricardo realmente? Y no lo están difamando simplemente ustedes. Tiene una firma. Ah, es la firma. O sea, espera, Ruth. Es calificación pura. Porque es amarilla por algo la hoja. Ruth está un poco vieja. Vos decís que me van a meter presa, Ruth, por estar ayudándote a vos. No. No. Te vamos a bancar. Me lo prometes, por favor. Yo no sé. Yo tengo que volver a mi casa. Tengo que alimentar a los gatos. No puedo llevarme. No. Nadie te va a llevar. Nadie. Nadie. Ni Ricardo ni nadie. Bueno, Ruth. Vos sos mi amiga, more. Perdón. Yo no quería eso. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Pero. ¿Pero qué le pasó? Qué poder. Qué poder. Por orden de Ricardo. ¿Quién tiene una denuncia?